TIGERASO Vamos por el club esta noche, coño Que ahí está Andy Martínez Está aquí un lindo domingo Una cosita ahí que te voy a poner por los pies Para hacerte bailar tú de carao Para hacerte coño TIGERASO TIGERASO Jimmy Con Bocabana De Miami Little Havana Ay La Gran Manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay Santo Domingo Tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama Ay Fantanica, Peru y Tijuana Ven conmigo mami Porque nadie lo para Ay Bubble Heavy in the club, Double Henny in the cup Trouble way man ain't gonna make you move your butt Got the fellas going nuts Girl is too much Got me four numbers already The night is still young Bobby working room Handsome like what? Mommy got no shoes, hair done like what? Me, you, speed, dude Yeah, yeah, good to meet you How you doing? Straight to you the one, baby Take it to the floor Don't say nothing dumb, baby We can do more Cause it's all night, it's okay We work all the day, now we ready to play Yeah, the J, the I, the M, the M, the Y The J, the I, the M The J, the I, the M Hey Jimmy Hey Jimmy Come on! Go Bena In Miami Little Go Bena Little Go Bena Highlands Quarles La Gran Manzana We gonna party Hasta for la mañana Ay Santo Domingo Tomando Mama Juana Gozando en Colombia Venezuela La Bahama Ay Santa Rica Peru and Tijuana Ven conmigo, mami Porque todo nadie lo para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!